La noche se aleja allá Y empieza a salir el sol Y las gavionas vienen de lejos Cruzando mares, buscando amor También con el corazón Cansado de navegar Llegué a estas playas tibias y claras Ante mis ansias para soñar Vine de lejos, decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue tu puerto una esperanza Para el naufragio de mi dolor La paz muerto de ilusión Remanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Así te guarda mi corazón